Cambiamos de tema para informarles que la policía desarticuló una supuesta banda que se dedicaba a la explotación infantil, esto en Quito. Durante el operativo, ocho personas fueron detenidas y seis viviendas allanadas en distintos puntos de la capital. Según las autoridades, eran los propios familiares quienes obligaban a 17 menores a realizar tareas de comercio informal y mendicidad en la zona de Iñaquito. Una presunta banda organizada que según la Policía Nacional se dedicaba a la explotación infantil fue desarticulada en el operativo Orus. El operativo se efectuó en diferentes sectores como son Lesput, Iñaquito, Comité del Pueblo, Calderón, donde fueron detenidas ocho personas. Se trata de explotación laboral que es un delito de trata de personas en donde se les obligaba a los niños a trabajar, es el trabajo infantil y también a realizar actividades de mendicidad. Los uniformados se movían estratégicamente para atacar en distintas zonas de la ciudad. Durante el operativo se allanaron seis viviendas, donde se encontraron joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tablets, cámaras fotográficas, documentos y mercadería que presuntamente era la que obligaban a comercializar a los menores. Son familiares directos de estas personas, son familiares, son hijos, primos, sobrinos, tienen diferentes nexos familiares, pero obviamente se los obligaba a trabajar en horas de 10 de la mañana a 11 y media de la noche y obviamente en situaciones de riesgo. Los 17 menores serán trasladados a casas de protección mientras las autoridades investigan y determinan qué pasará con su destino. De las cuales 11 son niños en edades aproximadas de 3 a 5 años y 6 adolescentes en edades de 14 a 17 años. De acuerdo a lo que la autoridad disponga y haga las evaluaciones pertinentes, ellos dictaminarán si van a familiares ampliados o si se quedan en las casas de protección. Los detenidos serán puestos en manos de la justicia. El juez competente del caso ratificó la prisión preventiva para este grupo de personas que van a ser procesadas como delincuencia organizada. En este operativo participaron varias dependencias de la Policía Nacional y se llevó a cabo una investigación de tres meses para dar con cada uno de los puntos que debían ser atacados. En este caso de los drones se pudo ubicar los sitios de explotación, se pudo identificar a los posibles causantes de estos delitos, así como a las presuntas víctimas. En Quito informó Andrea Valareso.